A ver, ¿qué es la educación? El verbo educar quiere decir sacar de dentro, no meter de fuera. No somos cubos vacíos que hay que llenar, somos fuegos que hay que encender. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay que sacar? Recursos, talentos, posibilidades, capacidades que nunca, nunca los encontraremos si primeramente no creemos que existen. Estamos en un mundo de una complejidad extraordinaria, con una interconectividad que, ¿qué os voy a contar? Con un problema con el CO2, no sé si nos quemaremos o nos quedaremos sin espermatozoides, pero algo nos pasará. Estamos en una era digital. Hoy en día, a un niño pequeñito le das un cuento con letras grandes y empieza a tocarlas porque cree que van a sonar. Los niños ya saben más que los maestros de esto. No podemos seguir educando de la misma forma porque el mundo ha cambiado. Ya lo decía el gran Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Tenemos que enseñar otras cosas, cosas tan hermosas como las que tú has comentado. La ética aristotélica, la creatividad, el trabajar en equipo, como comentabas tú, Eduard, el cooperar. No podemos vivir esta situación asustados. Tenemos que estar convencidos de que se puede salir fortalecidos. Lo que generamos dentro lo traspasamos siempre fuera. Lo más importante no es construir cosas, no es construir edificios, es construir confianza. El elemento clave de la educación no es enseñar el nombre de los reyes godos, aunque tengan su importancia. El elemento clave es ayudar a la gente a que crea en sí misma. Eso es el liderazgo y eso es la educación. Ver primero las semillas de la grandeza en un ser humano y luego ayudarla a albergar la convicción de que puede alcanzar cosas que no le parecen posibles. Esa es la esencia del proceso educativo. La educación no es solo intelecto y mucho menos pensar que lo que diga una persona, porque está en un nivel muy elevado, es la verdad. Es lo que se está favoreciendo aquí, un pensamiento crítico, que todos reflexionemos sobre estas ideas, analicemos y digamos, ¿qué me dice esto a mí? Y exploremos. No nos quedemos en el sillón bol. Que exploremos, que preguntemos, que debatamos desde el respeto, desde la consideración, desde la verdadera escucha. Y cuando hablamos de educación, no podemos dejar tampoco la parte física. Men sana en corpore sano. Tenemos aquí a unos más grandes expertos en células madre. Sabemos perfectamente, se publicó en el 2002 por el Instituto Salk. Sabemos que el ejercicio físico mejora la neurogénesis y la neuroplasticidad. Es decir, que hacer ejercicio físico, moverte. Yo no digo irte a un gimnasio, todos como locos, ando a un gimnasio. No, moverte. También se ha comentado, hay un release de oxitocina, de dopamina, de beta-endorfina. Favorece la neurogénesis, mueren menos neuronas y ramifican más. Somos una generación que estamos, ¿a dónde hay que ir a 50 metros? Pues no sé, si ir en coche o un autobús. ¿Esto qué es? Luego necesitamos recuperar el valor de las artes. La pintura, la música, la danza, porque son entrenamientos directos del hemisferio derecho, que es la clave en el diseño. El izquierdo, el análisis. El derecho, el diseño. El que conecta puntos. ¿Es más importante? No. Es la unión, la sinergia entre ambos. Y es el juego. ¿Sabéis que a los felinos, cuando son pequeñitos, que se les impide jugar, luego no saben cazar? Se está creando ese proceso maravilloso de migración de células madres de los ventrículos, a los hipocampos, al córtex prefrontal, a los bulbos olfativos. Hay que recuperar el sentido del juego. Parece que si te estás divirtiendo, no estás trabajando en serio. El juego es algo muy serio. Sabemos en el campo de la medicina que cuando los enfermos se ríen con sus médicos, sus enfermeros, sus enfermeras, sus auxiliares, sus celadores, necesitan menos analgesia y curan antes. Pero hay que ponerse la bata. Hay que mirar serio. La bata da mucha presencia. El color blanco, sobre todo si es muy blanco, impone. ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? Es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Y mientras tanto la enfermedad mental no para de subir. Porque la mente humana es una mente que solo crece en el encuentro con otros seres humanos. Y ahora tal vez podamos dar una contestación a la primera pregunta. ¿Es la genética la que determina nuestro destino? No. La genética influye. La que determina o lo que determina nuestro destino es el uso de la libertad que hacemos, las experiencias que tenemos, los entornos que abrazamos, las conversaciones que generamos. Y por eso todos los que estamos aquí y los que están igual de aquí estando en otros lugares, en las neuronas espejo, todos tenemos hoy una cita, una cita irrenunciable. Todos tenemos hoy una cita con nuestro destino. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video